Ante la desconfianza hacia los partidos políticos, indígenas del oriente michoacano esperan poder elegir a sus representantes mediante usos y costumbres para el 2018. Lázaro Gabriel González, comunero de San Felipe de los Alzati, durante el foro de consulta organizado por el Instituto Electoral de Michoacán para analizar el reglamento para la atención de pueblos indígenas, comentó que cada vez son más los masaguas y otomíes que se interesan por la elegibilidad para alcanzar la autonomía como Cherán y Santa Cruz Tanaco. Porque estamos tratando de juntamente con el Congreso de llevar a cabo que tengamos ya el Instituto de Lenguas en todo el estado, porque será un gran paso para poder seguir hacia la elegibilidad de todos los pueblos indígenas del estado de Michoacán. En nuestras comunidades hay gente, tenemos gente que habla el otomí, que habla el masagua, pero que también tenemos costumbres, tenemos tradiciones, tenemos todo eso que los pueblos originarios, los pueblos indígenas debemos de tener. Marisela Martínez Serrano, también de la comunidad de San Felipe de los Alzati, permaneciente al municipio de Zitacuaro, indicó que también se encuentran pugnando por la elegibilidad para recibir programas sociales, ya que actualmente les son negados por no hablar la lengua indígena. La principal por la que se está luchando es por la elegibilidad de los pueblos indígenas, que volvamos a ser elegibles. Nos dicen que no somos elegibles porque no hablamos la lengua, pero conservamos nuestra indumentaria, nuestras tradiciones y nuestras costumbres. Yo un poquito en lo cultural, no hay apoyo para personas que todavía conservan sus tradiciones. Asimismo, Osvaldo Domínguez Vidal, de San Cristóbal del municipio de Ocampo, indicó que también buscan que el Congreso del Estado reconozca plenamente a las comunidades indígenas. Al primer foro de consulta organizado por la Comisión para la Atención de los Pueblos Indígenas del Instituto Electoral de Michoacán, acudieron jefes comunales de los municipios de Hidalgo, Zitácuaro, Marabatío, Cengio, Tlalpujagua, Susupuato y Ocampo. Con imágenes de Leopoldo Hernández e información de Andrea Calvillo, Agencia Cuadratín. Grupo de Oro presentó Grupo de Oro presentó